Hola, mi nombre es Eduardo Vázquez Pastor y el tema de mi proyecto de investigación es el podcast como herramienta educativa para mejorar las competencias comunicativas en niños de sexto grado de primaria en el Colegio Caminito del Perú, en Cusco. El objetivo de mi investigación es explorar qué posibilidades tendría el podcast de mejorar las competencias comunicativas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Como objetivos principales podría mencionar que el podcast asombrosamente se integra muy bien a cada una de las competencias comunicativas, esto es el habla, la escucha, la lectura y la escritura. Otra conclusión, no menos importante, es que los niños se motivan gracias a los podcasts. En este proceso he aprendido cómo es el trabajo intelectual y cómo hay que tener mucha paciencia y ir afinando muchas ideas y unir las partes. Si quieren conocer más acerca de este proyecto, visiten el repositorio institucional de la universidad donde podrán encontrar el trabajo.